¿Qué tal, familia? Soy el nutriólogo Aries Terron y les doy la bienvenida a la revolución del fin de científico. El día de hoy voy a reaccionar a Rafa Carvajal, uno de los personajes de ciencia más queridos en las redes sociales. Pero, ¿su información es tan confiable como la gente piensa? ¿Será un charlatán? ¿O es un verdadero divulgador de ciencia? Vamos a poner sus argumentos bajo la lupa de la ciencia. Así que sin más, procede a explicarte. Antes de comenzar te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones. También dale like a este video y comenta lo que quieras. Así me ayudas muchísimo con el algoritmo para que esta información pueda llegar a más personas. Y si quieres conocer mis suplementos basados en ciencia, ingresa a goodnutrition.com.mx. El enlace lo puedes encontrar aquí en la descripción, así como el correo de asesorías fitness para llegar a tu físico al siguiente nivel. También es un placer informarles que ya se pueden hacer miembros del canal y acceder a beneficios exclusivos como estos fabulosos emojis personalizados. ¿Qué esperas? Únete ya al canal. Lo puedes hacer desde la descripción del video. Ahora sí, vamos a empezar con lo bueno del asunto. Para quien no conozca a Rafa Carvajal, les cuento que es un doctor en bioquímica que se dedica al área de la tecnología en alimentos. Se dedica a crear contenido informativo y también le gusta desmentir mitos, incluso a charlatanes de vez en cuando. Rafa Carvajal tiene un muy buen alcance, siendo su red social más fuerte el Tikitoki, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores. Recientemente salió en un podcast llamado La Pensión, conducido por Fede Lobo y Cris, en un capítulo titulado Mitos de los alimentos que comemos a diario. Y bueno, me estuvieron mandando ese podcast para que reaccionara a él, porque incluso me mencionaron ahí. O bueno, eso me dijeron algunos de ustedes. Y como soy bien chismoso, digo curioso, pues aquí me tienen para ver qué tanto dijeron por ahí. Pero ya, suficiente introducción. Vamos a empezar con lo bueno. Tomar agua de fruta diario es igual a tomar un vaso de coca. El agua de fruta, bueno, ahí depende de la cantidad de fruta que tenga el agua. Lo que sí les puedo decir, y mucha gente luego se asusta y empieza, son de las cosas que cuando menciono, es cuando cae más hate. Porque dicen que estoy vendiendo, bueno, sí que estoy vendido a la industria refresquera. Y no, no tomen coca cola. Tomar jugo es igual, es igual, igual que tomar un refresco. Básicamente lo que dijo Rafa es cierto. El jugo es azúcar líquida que perdió la fibra, lo que ayuda a modular la respuesta glucémica. Además de que el acto de masticar, provoca mayores niveles de saciedad. Sin embargo, hace poco hice un video y sus respectivas investigaciones, porque no había tomado en cuenta algo. Y es que el jugo de naranja también es alto en unos compuestos llamados polifenoles y cadotenoides. O sea, no nada más es azúcar, como típicamente mencionamos en redes sociales, incluso yo lo había mencionado así en el pasado. De hecho, hay un estudio que demuestra que tomar medio litro de jugo de naranja redujo los niveles de colesterol LDL, el llamado malo, en 8.4 miligramos por decilitro. Esto en comparación con una bebida azucarada. O sea, una bebida que sí era realmente pura azúcar. Además, en ese estudio, los glicéridos no se elevaron en los participantes que tomaron medio litro de jugo de naranja. Esto es importante destacar porque los glicéridos suben principalmente por el consumo de azúcares simples. De hecho, tomar jugo de naranja natural en lugar de una bebida azucarada provocó ingerir 419 menos calorías, además de que los niveles de glucosa en sangre fueron menores con el jugo. Sé que esto suena bastante extraño, pero esto es porque hay evidencia preliminar que sugiere que los polifenoles pueden ayudar al cuerpo a eliminar la glucosa de la sangre más rápidamente. Esto podría hacerlo aumentando la sensibilidad a la insulina, lo que significa que la glucosa se elimina de la sangre de la manera más eficiente. Pero aún y con todo esto, los jugos siguen siendo muy altos en azúcar. Hay que moderar su consumo, pero digamos que al menos en mi agenda están ya un peldaño arriba que los refrescos azucarados, pero siguen siendo azúcar líquida. O sea, por decir algo, si de repente vas a los tacos de barbacoa un domingo acá a las 8 o 9 de la mañana y tienes a la Coca-Cola acá de repente, o al juguero que te está haciendo acá un juguito chingón natural y toda la cosa, pues sí es mejor el jugo de naranja en ese contexto. Pero las bebidas sin calorías que están adulzadas con edulcorantes y el agua simple son superiores. Y lógicamente, el agua simple debe ser la base de la hidratación. Pero repito, en general Rafa Carvajal tiene razón. Vamos a ver qué más dicen por ahí. Ahora, si tomas mucha Coca-Cola, mucha, mucha Coca-Cola todos los días que vas tomando Coca-Cola, la Coca-Cola tiene algo que se llama ácido fosfórico, que funciona como un conservador. Por eso no se echa parte de la Coca-Cola, aparte también por la cantidad de azúcar. Entonces, al fósforo le gusta mucho competir contra el calcio. Así es. El fofo. El fofo. Bueno. Contra el calcio. Perdón, perdón. Entonces, empiezas a descalcificarte. Ok. Sí. Eso sí es realidad. Si tomas mucha Coca-Cola. Es que aquí te tomas un litro de Coca-Cola diario, ¿no? Sí. O hasta dos. Puedes llegar a... No mames. Puedes llegar a... Si no tomas suficiente agua y no tomas suficiente alimentos con calcio, como puede ser, no sé... Descaltrate, ¿no? Ahí hay una lechuga. Uy, qué rico. La lechita. Espinacas o acércidas, cosas así. Ajá. O leche. Esas hojas verdes. Ajá. Entonces, sí puedes llegar a descalcificarte. Oigan, quiero hacer un breve paréntesis, pero me lo han dicho mucho por ahí. ¿De verdad me parezco al fedelobo? Es que luego me dejan comentarios así de... Gracias, fedelobo, nutrólogo. Y así de... ¿No será que simplemente las personas ven a una persona morena con lentes y ya dicen... Ah, ese parece a Aristarrón? No sé. No sé cómo funciona ese pedo o realmente me parezco a él. Digo porque yo de repente en mis tiempos libres agarro y veo la página esta que está por ahí en el Face. Personas que se padecen al fedelobo, que no son fedelobo, algo así. ¿Sí? Por ahí no me acuerdo cómo se llama bien. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, 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 very good. ¿Estás viendo? ¡Órale, síganle! Pero está bastante entretenida. Pero ya hablando del tema, de hecho acabo de ver un como tipo documental de un influencer que se llama Yulay, que fue a... ¿Cómo se llama este pueblo de Chiapas? No me acuerdo bien el nombre, pero el punto es que es un poblado de Chiapas, que creo que es la parte del mundo donde más se consume Coca-Cola, literalmente. Y hay personas que consumen hasta dos litros o tres litros diarios de Coca-Cola, lo cual es una barbaridad. Pero no creen que Coca-Cola sea azúcar, no, o sea, con la Coca-Cola azucarada. Y tienen rituales y como cuestiones de sanación y todo esto con la Coca-Cola, o sea, de verdad están súper adorfinados por este refresco, lo cual es perturbador. Y lo que dice Rafa de los huesos y la coca es cierto, básicamente. Existe una íntima relación entre el fósforo y el calcio. Estos minerales interactúan en el tracto de gas intestinal para limitar la absorción del otro. Y también interactúan en los tejidos y en su regulación hormonal. No es que sea malo que en automático los minerales compitan y todo eso. Eso pasa todo el tiempo con muchos compuestos que consumimos. Así nos enseñó la naturaleza o en quien decidas creer. El problema realmente es cuando consumimos algo en exceso o en cantidades insuficientes. Se va a romper la humesta, es decir, el equilibrio. De hecho, un metaanálisis encontró que el alto contenido de ácido fosfórico afecta negativamente el metabolismo del calcio, sobre todo en mujeres. Lo que combinado con una baja ingesta de calcio podría aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades óseas, o sea, del hueso. La cuestión aquí es que la dosis hacia el veneno. ¿Pero qué tanto es eso? Pues bueno, tendrías que estar tomando alrededor de 10 latas o más a la semana por varios años combinado con una mala alimentación. No es únicamente por la Coca-Cola. Tienen que ser los dos factores sumados. Así que como dice Rafa Carvajal, asegúrate de consumir regularmente alimentos ricos en calcio para no tener problemas por el fósforo. Tales como la leche, los quesos, las sardinas, sobre todo, almendras, yogur, garbanzos, pistaches, semillas, proteína de suero de leche y acelgas. Aquí en México, en territorio nacional, tenemos la fortuna de que las tortillas de maíz son una excelente fuente de calcio. Y si quieres asegurar una salud ósea de primer nivel, que es que tus huesos estén bien fuertes, entran a con pesas, ya que aumenta la densidad mineral ósea. También el ácido fosfórico puede ser problemático para personas con riñones enfermos porque deben cuidar mucho el aporte de fósforo. Pero si no tienes una enfermedad renal, ese punto no debería preocuparte en un esquema de consumo prudente. No es que la Coca-Cola haga explotar los riñones de una persona sana como por arte de magia o algo así como algunas personas piensan. Esto es un mito. Ah, y contrario al mito, la Coca-Cola tiene muy poquito sodio. Específicamente tiene 10 miligramos por cada 100 mililitros en todas sus versiones. Lo cual no es nada. Ni siquiera tiene el sello de advertencia de exceso de sodio. Ni nada por el estilo. Esto lo digo porque es un mito muy sonado pero no tiene ningún fundamento. Piso que el mayor motivo por el cual debemos dejar de tomar Coca-Cola como tal es el tema del agua. Estas empresas están acabando con los recursos naturales y se están apañando todo. Pero bueno, eso es Arie Néstor Costal y yo soy un nitrólogo, pero lo tenía que decir como ciudadano simplemente. Las salchichas que son de 20 pesos, que son muy baratas. Y las Duby, las Vector y todas esas. Esas prácticamente no tienen carne. Hay estudios de la Profibur que dicen que solo tienen hasta el 10% de carne nada más. 10% de carne. Y eso de lo que le salió del tobillo al pinche cuarco. A veces son bíceras también. Que no hacen daño pero supuestamente están vendiendo carne. Exacto. Entonces lo que lo demás es puro almidón. O sea, pura como maicena o así. Pues sí, es puro almidón. Básicamente. Tú piensas que estás comiendo proteína cuando la vez estás comiendo azúcar. Porque el almidón es azúcar. Y las más caras pues sí tienen carne. Pero para que un embutido, o sea, que son las carnes fácil que las muelen y les ponen este, las mueven en plástico para que quede así la forma de la cecilla. Para que no se desarrolle una bacteria que se llama Clostridium butulinum. Entonces hay que poner, sales de nitrógeno. ¿Sí? Nitratos y nitritos. Entonces esos, esos, ese nitrógeno protege el alimento para que no te, no te, no se desarrolle esa bacteria. Pero con el tiempo, si consumen mucho, creo que son más de, tienes que consumir 50 gramos diarios durante no sé qué tantas semanas. Es mucho de todos modos. Ok. Es decir, si lo consumes todo el tiempo que se ha estipulado. Buen dato. Tiene el riesgo de controlar el cáncer. Pues sí, como dijo Rafa Carvajal y para todas las personas que les guste la salchicha, digo sin albur, que buena onda el embutido. A mí no me gustan esas cosas. El pinche amargado. Entonces, ¿qué te gusta? Tú. El villano del cuento en ese tipo de alimentos se llaman nitritos o nitratos. Específicamente estamos hablando del nitrito de sodio. Es un conservador y un agente de retención de color comúnmente asociado con carnes rosadas o curadas, como las salchichas. Curiosamente, los nitritos son una clase de moléculas que tienen propiedades cardioprotectoras, o sea, protegen al corazón. Pero que al mismo tiempo, también pueden convertirse en una clase de moléculas cancerígenas conocidas como nitrosaminas. El nitrito que se encuentra en los productos cárnicos procesados es el mismo que se encuentra en los productos vegetales, como el betabel y las espinacas, aunque sus efectos biológicos parecen diferir. Es como, por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa que podemos encontrar en un refresco que prácticamente es malo, a la fructosa que podemos encontrar en una fruta que es saludable. Por eso es importante analizar la matriz nutricional y ver que otros compuestos interactúan con eso que podemos considerar negativo de forma aislada, pero en conjunto tiene otro efecto biológico una vez consumido. Si consumes cotidianamente un refresco azucarado, te va a joder, pero si consumes una fruta cotidianamente, te va a sanar. Aunque en esencia los dos tengan fructosa. Básicamente es lo mismo con este tema de los nitritos y nitratos, porque en el betabel es muy bueno, en los espinacas y todo eso, pero en las salchichas ahorita les explico por qué es malo. Esta discrepancia que les estoy explicando es porque hay una hipótesis, bueno, la hipótesis más fuerte es que las carnes procesadas a través de una combinación de nitritos y hierro hemo que se encuentra en los alimentos de origen animal, parecen formar nitrosaminas cancerígenas en función de la dosis. Ninguno de los dos compuestos por sí solo parece ser problemático, ni el hierro hemo ni los nitritos, pero es su combinación lo que la vuelve mala para la salud. En la carne procesada podemos encontrar altos niveles de hierro hemo y nitritos al mismo tiempo, y como digo, ese es el gran problema. También es importante recordar que los embutidos como el jamón y las salchichas están en el grupo 1 de compuestos carcinógenos, es decir, que no hay duda alguna que realmente producen cáncer una vez que se consumen en grandes cantidades y con regularidad, así que las personas que le entren duro a los embutidos, más vale bajarle por temas de precaución. ¿Qué tan malo es comer maruchan? Mis estudiambres, que dan con su alimento, chequen esto. ¿Pero qué tan malo es? Según los artículos de los coreanos, que son los que la desarrollan y la consumen más, puedes comer hasta 3 maruchan al mes sin broncas. Ah, al mes. Al mes. Al mes. Ustedes comiéndolo a diario, mis estudiambres, a todas horas, yo los conozco, yo fui uno de ellos. Con la maruchan, los condimentos, que tienen mucha, mucha azúcar, mucha sal, perdón. Bueno, yo he dicho azúcar también, pero eso, bueno, cuando la preparas aparte, vean que las que vienen hacia un sobracito vienen con un sobracito. Los coreanos recomiendan que si vas a comer la maruchan, le pongas nada más la mitad del sobracito. Órale. Y que lo demás lo condimentes con orégano, con cebolla, con cosas así como se tiene en tu casa. Esto hace sentido. Si a una cosa como la maruchan, que realmente no podemos considerarla como saludable, le ponemos verduritas y otros compuestos que van a, digamos, amortiguar un poco el madrazo, pues probablemente no te joda tanto, pero aún así la maruchan está de la fregada. De hecho, si checamos información nutrimental, su contenido de sodio es realmente muy elevado, aportando casi la mitad del sodio recomendado para todo el día en una sola maruchan, con hasta 1,170 miligramos. Es importante aclarar que este elevado contenido de sodio no es causado en su mayoría por el glutamato monosódico, como he escuchado por ahí, sino a la sal al venir reportado primero en los ingredientes. Por ende, la sal viene en mayor proporción que el glutamato. Ojo estudiables, porque esto es importante. Recordemos que el sodio es un nutriente crítico que es muy fácil de excederse en su consumo y por ende puede ser un factor que contribuya a una mala salud, sobre todo cardiovascular y para los riñoncitos. Así que mucho ojo a personas que tengan especialmente alguna enfermedad, como hipertensos y cardiópatas. Y en general para todos es una muy buena idea moderar el sodio, y sobre todo con algo que es como la maruchan. Si no tienes alguna enfermedad, el consumo de sodio recomendado al día es de 2.4 gramos. Pero al contrario, si tú tienes una enfermedad cardiovascular o hipertensión, una buena meta de sodio sería 1.5 gramos al día aproximadamente. Esto es importante de aclarar, porque en tiempos actuales existe como una romantización al sodio por parte de charlatanes. Pero realmente el sodio hay que cuidarlo porque es muy fácil de excederse en su consumo. Aunque a decir verdad, el exceso de sodio proviene principalmente por temas de ultraprocesados, es decir, de comida chatarra. La sal que usamos en la casa para preparar alimentos y todo eso, realmente es suficiente con eso. Pero ya cuando haces cosas como echarle sal al agua para hidratarte, y abusas de los electrolitos, de los Gatorades, y todo ese tipo de cosas, realmente excederse en sodio y cuando le echas a, sobre todo a cosas como la maruchan a tu cuerpo, el sodio pues se va para las nubes, básicamente. Pero no es tan mala como se dice que te duran el cuerpo seis meses. No, no. Es el que esto viene porque se hizo un estudio en una universidad de Estados Unidos. ¿No recuerdo el nombre del investigador? Cambridge. Ah, el investigador. Ah, Big Man. Big Man. Big Man. El doctor Big Man hizo una investigación en el que veía, probó todos los tipos de sopa. Todas, este, instantánea, casadita. La moderna también. También ahí andaba de estrellita de... No creo. Ok. Entonces, este, sí es cierto que la maruchan tardaba más en procesarse en el estómago, pero no era tanto por la marca maruchan o por ese tipo de sopa, sino porque los rizos que tienen impedían que los jugos gástricos se actúan bien, que jugueteaba por dentro. Sí, se tardaba más en digerir, pero son nada más como unas dos horas de diferencia. Ah, ok. ¿Quién ha escuchado ese mito? La verdad es que está súper sonado. Eso de que la maruchan se queda en los intestinos por años, por meses, pues es algo que no podemos degradar, digerir. La realidad es que eso es un mito. Como les acabo de explicar, la maruchan realmente no es algo que podamos considerar como saludable o algo recomendado desde la perspectiva de nutrición. Pero satanizarlo por estupideces y mitos sin fundamento alguno, pues tampoco va por ahí. Hay que decir las cosas como son y no espantar a la gente a lo baboso con ese tipo de cosas. Hay una cosa que se llama, bueno, el cutagote monosuídico. Pero es dañil, ¿no? No, no, ahí va, esa era la historia. Hay una cosa que se llama síndrome del restaurante chino. Ok. Resulta que un investigador dijo, yo cuando voy a un restaurante, también de la Universidad de Estados Unidos, creo que de la Universidad de California, cada vez que iba a comer a un restaurante chino, siento palpitaciones, me duele la cabeza, me siento mareos y se puso a investigar. Ni siquiera fue un artículo así bien hecho. Fue una nota ahí del editor, como que mira, es algo curioso que siento yo. Ahí les da un dato, a ver si les pasa algo. Está chafa, por cierto. A ver si no quieren investigar. Llena de prejuicios. Entonces dijo, ¿cuál es lo más común que tienen los restaurantes chinos aquí en California? Todos preparan su comida con mucho vinagre, todas preparan su comida con mucha sal y todas preparan su comida con mucho glutamato monosódico. Entonces dijo, ¿quién lo único raro? O sea, porque en mi casa también utilizamos sal y nunca le pasa eso. Lo único raro es el glutamato monosódico y pues ahí se lo dejo para que lo investiguen. Entonces mucha gente dijo, ah, pues ese glutamato monosódico es lo que le causa a ese señor. Cuando estamos investigando, cuando le pones mucha sal a la comida, aumenta la presión arterial. Entonces en realidad lo que le estaba haciendo daño a esa persona era el consumo excesivo de sal. No hay glutamato monosódico. Hay una cuestión que hay que tomar en cuenta. Muchas veces los mitos de nutrición vienen de estudios mal elaborados o estudios pedorros, como lo que menciona Rafa Carvajal. Como siempre les explico, hay una jerarquía de evidencia científica. Lo que menciona Rafa es una carta al editor que sería uno de los niveles, creo que es el más bajo si bien recuerdo. Está la opinión de un experto y creo que por encima está la carta del editor. O sea, es los niveles de hasta abajo, literalmente. Este denominado síndrome de restaurante chino es que muchas personas le empezaron a tener miedo al glutamato monosódico y de ahí se generaron un buen de mitos que hasta el día de hoy siguen presentes. Pero en realidad el glutamato monosódico tiene muchas aplicaciones interesantes en términos de nutrición. Por eso hay que tomar en cuenta que no todos los estudios científicos son iguales o tienen el mismo peso. Hay unos que son más débiles, como un estudio en ratas, como un estudio en levaduras, en células, como puede ser una carta al editor como esto. Y hay cosas que de verdad pesan, como un ensayo controlado aleterizado, como un meta-análisis de ensayos, como un umbrella review. Ese tipo de evidencia es en lo que nos debemos de basar. Y desgraciadamente los charlatanes hoy en día, los que según se basan en ciencia, muchas veces anagran este tipo de estudios bajos en jerarquía metodológica para crear su narrativa y decir estupideces. Pero realmente no tienen un sustento científico serio, de alto nivel. Y que le da más sabor. Porque tiene glutamato. O en polvo, o en cuadrito, o en lo que sea. Pero entonces es más bien el pedo la sal. ¿Es la sal? No el glutamato. De hecho, las últimas investigaciones dicen que si utilizas el glutamato monosódico de forma adecuada, puedes utilizar hasta 30% menos de sal. Porque al final de cuentas la sal se utiliza para lo mismo que el glutamato, para sentir más los sabores. Claro. De hecho, si comparamos a la sal directamente contra el glutamato monosódico, nos daremos cuenta que contiene un 61% menos sodio que la sal de mesa. De hecho, un estudio científico encontró que cambiar parcialmente la sal de mesa por glutamato monosódico podrá reducir el contenido de sodio de una sopa en un 32%, sin afectar negativamente su sabor. O sea, en esencia, lo que dijo Rafa Carvajal. Pero no nada más se queda ahí. Tiene más aplicaciones. Agregar glutamato monosódico a los alimentos que ya son, digamos, sabrosos, puede aumentar su consumo por parte de los ancianos, que es una población muy olvidada, los adultos mayores. Esto es súper importante en ese contexto porque a partir de los 60 años, el sentido del gusto y el olfato empieza a disminuir año con año, afectando al apetito. Hay muchos abuelitos que, además del tema de piezas dentales que si empiezan a caer o a ser más débiles, pues en realidad ya no tienen apetito. Entonces, aumentar en ese contexto que las características palatables de lo que están consumiendo les ayuda muchísimo a mantenerse en un peso saludable y a combatir cosas como la sarcopenia, que es la pérdida progresiva de masa muscular por la edad. Así que sí, como se pueden dar cuenta, muchas cosas que teme la gente como es que el utamátomo no sé, dijo que me va a dar quién sabe qué y que me da migrañas. No, es que tiene implicaciones muy interesantes. El problema es que muchas personas se dejan llevar por ese tipo de mitos estúpidos, por eso es importante basarnos en ciencia. Ahorita está muy de moda, por ejemplo, todo lo que es el pan de masa madre artesanal, y que supuestamente hace menos daño. ¿El refrigerado dices? ¿Cómo? ¿El refrigerado? ¿Es que hay pan que existe refrigerado? Ahí va, ahí va. La harina que se utiliza tanto para hacer el pan artesanal como para hacer el pan industrial es exactamente la misma harina. Ah, ok. O sea, estás comiendo lo mismo. ¿Qué pendejos todos los que han gastado su dinero todo eso a ti? Puede ser que el pan de masa madre tenga un poquito más ahí de algunos probióticos, o sea, algo que le beneficie a tu estómago porque lo estás fermentando y yo creo que no es significativo, no sé, habría que ver estudios. Ok. Sí, pero la harina es la misma. Está bien de moda eso del pan de masa madre y que elabores tu propio pan en casa, pero es que ese tipo de personas no se ponen a pensar que lo dicen desde su privilegio porque tienen el tiempo, el dinero, la energía para hacer su pan en casa o en su defecto comprarlo porque también es carísimo el pan de masa madre. Pero la mayoría de las personas no tienen tiempo para esas mam... digo, tonterías. Ya se me iba a salir una grosería muy fuerte, pero ahí es que se enoja porque no se ponen a pensar en la raza básicamente. Pero bueno, para los que no sepan qué es eso, la masa madre se basa en una mezcla de levadura silvestre y bacterias provenientes del ácido láctico en lugar de levadura de panadería para esponjar la masa. Respondiendo a lo que dice Rafa, en términos prácticos se absorben mejor sus nutrientes debido a la disminución del ácido fítico, el cual, digamos, es un antinutriente. También aumenta un poco menos el nivel de azúcar en sangre y en general se supone que el pan de masa madre es más fácil de digerir que el pan elaborado con la levadura de panadería para algunas personas o el pan común y corriente. Pero bajo mi punto de vista, en términos costo-beneficio, considero una compra innecesaria y ese es mi punto de vista como un nutriólogo. Como les digo, la raza no tiene tanto varo para ganar gastando en ese tipo de cosas. Mejor obtener esas vitaminas, minerales, probióticos, frutas, verduras, cosas más baratas como el yogur y ese tipo de cosas y ahorrate lo de pan de masa madre. La verdad es que en lo personal lo considero un alimento white chicken. Las cosas como son y sin raspar muebles, así lo digo directamente. Pero cada quien, si tú eres hijo de Carlos Slim, ganas bastante bien, eres un CEO de una empresa muy grande y quieres gastar en pan de masa madre, dale. ¿Y tú cuál dirías que es el chingón? No me voy a entrar al comercial ni quiero que me paguen por esto, pero este sería la verdad, pues cumple el proceso de rico y sano. No sé, no sé. Lo que sí sé es que ningún cereal es recomendable para niños. Para niños. Porque todos tienen un chorro de azúcar también. O sea, el chocadita sí sería como el cigarro para los niños. Pero el trix es solo para chavos. Es solo para chavos. No, tiene un chorro de azúcar. Luego le quieren echar la culpa a los colorantes que tiene el... Pero no, no, no. O al conejo, ¿no? Que por eso lo quitaron. Lo despidieron. Este... No, pero la que la broca es el azúcar que tiene, tiene mucho azúcar. O sea, tú la neta para niños ni el choco crispies ni las azucaritas. Ya me lo... Me lo podrá confirmar algún... Alguien que haya estudiado nutrición. Pero como ingeniero los alimentos son uno de los productos que yo no apoyaría ni siquiera nunca he desarrollado de ese tipo de productos. ¿Por qué no? A ver, confirmo lo que dice Rafa Carvajal. Ese tipo de cereales trix, azucaritas, choco crispies y todo eso en general no son nada recomendados. Muchas veces la industria es muy inteligente en plan tácticas como ah, es que está elaborado con, no sé, con harina integral, con maíces bajados del Himalaya y pendejadas de ese tipo pero la realidad es que son tácticas. Sigue siendo la misma gata pero revolcada en esencia. Hablando específicamente en un contexto de niños es uno de los alimentos que hijos sí son bastante problemáticos. Estamos viendo más que nunca niñitos así hablando de 5 o 6 años que ya tienen obesidad, diabetes, síndrome metabólico cosa que hace 50 años no se veía y es impresionante. Y los factores que vemos en común siempre es el consumo abundante de ultraprocesados y el cereal de caja es un ultraprocesado. También es muy importante rescatar algo que dijo Rafa Carvajal. Muchas veces las personas sobre todo este error lo cometen los nutriólogos y médicos y todo eso tienen la idea de que los conservadores, los colorantes, los saborizantes y ese tipo de aditivos que se emplean en la industria alimentaria son los responsables de ese tipo de situaciones pero en realidad es el azúcar. Ese tipo de aditivos están estrictamente regulados y en general son bastante seguros. El problema es cuando viene la combinación de harinas refinadas, de azúcares simples, de grasas que en combinación hace que un producto esté diseñado para ser consumido en exceso y sin control. Habrá cereales más recomendados para adultos, por ejemplo, los chachitos tienen menos azúcar, es un cereal integral que es mejor que la gran mayoría de cereales pero la verdad es que para niños sí es un tema bastante delicado. Por eso los papás tienen que formar hábitos saludables a los niños que son pequeñitos y muchas veces el ejemplo es lo que manda así que en ese tema sí está bastante complejo. ¿Qué tanto daño hacen los edulcorantes a niños? Toma la pinche. Resulta que todo lo que tienen edulcorantes dice la leyenda, ¿no? No recomendable niños. Ya te lo dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué viene esa leyenda? Porque no hay estudios que digan que hacen daño y que no hagan daño. Puta madre. O sea, ¿y por qué no hacen los estudios? Porque generalmente esos productos son para adultos. O sea, muchos edulcorantes se utilizan, nomás como es en refrescos, ¿no? Esta es una pregunta que recibo constantemente. Me preguntan. Oye, Aries, oye, tío Terron. ¿Por qué en los sellos de la Secretaría de Salud viene la advertencia que los edulcorantes no deben ser consumidos por niños? Y sumado a lo que dijo Rafa Carvajal que pues no está aprobada su seguridad en niños, tengo entendido que se modifica cuestiones sensoriales de los niños. Digamos que hay estudios que no son de todo concluyentes, pero que en esencia hacen que los niños opten más por este tipo de alimentos que sean con un sabor dulce, azúcar y todo eso. Pero bueno, habrá que ver qué dice en la actualidad de los estudios científicos a ver si se dio una continuidad porque es un estudio que leí ya hace bastante tiempo. ¿Y la investigación no nos ha llevado entonces todavía el edulcorante a nada? ¿En qué está demostrado con los edulcorantes? Lo único que es que en algunas ocasiones bajo una cantidad muy muy grande, creo que tienes que tomarte como 50 sobrecitos esos diarios. Depende de qué tipo de edulcorante. O sea, cáncer en animales. Pero sí. En animales. En animales. Ni pedo, a mi perro ya no le va a dar coca. Ni fanta, güey. Le mama a la fanta, güey. Sí, pero en humanos tendrías que tomar sí, creo que son como 50 sobrecitos de esos diarios para que te haga daño. Y tomando el refresco no los... Porque luego dicen ah, pero es que te lo tomas en el refresco y te lo tomas acá. Es muy raro que vayas a alcanzar esa... Sin importancia que tomes mucho el refresco va a ser muy raro que alcances esa cantidad. Muy muy raro, muy muy raro. Pues sí, también lo que dijo Rafa es cierto. El consumo de edulcorantes realmente es problemático cuando es consumido en exceso. Pero para llegar a ese exceso es prácticamente una cuestión utópica. O sea, no se da en el mundo real. Los estudios que normalmente vinculan a los edulcorantes con desenlaces clínicos negativos son en cantidades muy, pero muy grandes. Por ejemplo, tendrías que estarte tomando alrededor de 20, 30 latas de refresco sin azúcar por día durante muchos años para ver daños en el microbio intestinal. Por poner un ejemplo. Pero en general los edulcorantes la verdad es que son una alternativa muy buena al azúcar. Porque hay personas que no pueden simplemente pasar de un refresco con azúcar digamos una coca a agua simple. Tiene que haber un puente tiene que haber una transición y esa transición es el refresco sin azúcar. Pasamos de la coca con azúcar a la coca sin azúcar a aumentar el consumo de agua simple. Muchas veces así es en la práctica. Y además los edulcorantes son muy prácticos en el terreno fitness. Cuando uno quiere andarse ahí llegando con un six pack para la playa en un 10% de grasa va en esa fase de déficit calórico. La verdad ayudan mucho a controlar el antojo por dulce. El poder de los edulcorantes va en función de cuánta azúcar puede desplazar de la alimentación y ese poder es muchas veces menos preciado por los profesionales de la salud pero es muy muy potente en verdad en la práctica. Pero pues no te causa ningún beneficio. Ok. No te hidrata tampoco porque pues también con toda la azúcar que te metes al tomar el refrigerio fresco pues no. Es que güey nada mismo la diferencia y a lo mejor lo explicaremos o ya lo has explicado la coca de bote no sabe la misma que la coca de vidrio ¿no? O eso es mentalmente pendejo. No, sí, sí, sí. Tiene su fundamento. Este... ¿Por qué es más rica? Ahí va. La coca de bote eh... Es que yo estoy acordando otras cosas pero bueno. Sí, sí. Tiene... Todos los edulantes de aluminio tienen un recolvimiento de plástico. Ok. Sí. Ese recolvimiento de plástico no es totalmente inerte. Llega un momento que se empiezan a liberar esos plásticos al refresco. Por eso vienen con su ficha de caducidad. Ah, ok, ok. Entonces empieza a caducar el empaque. Entonces si tomas una coca que tiene mucho tiempo vas a consumirte esos... Llama sabor a pole. Sí, sí. Con el vidrio el vidrio es más inerte. Yo la verdad no sabía por qué pero sí, sí me ha pasado que muchas veces lo que es una coca de vidrio bien friota o una coca de lata pues sabe mejor la de vidrio. Aunque creo que también muchas veces esto ya es efecto psicológico y algo que pues como la gente ya lo cree es algo que se ha difundido extensamente y a nivel mental digamos que tenemos ya ese efecto o esa predisposición o esa creencia. Así que bajo mi punto de vista también muchas veces pues es placebo. Es como las personas que dicen que la coca sin azúcar no sabe como la coca normal y realmente hay experimentos por ahí bastante interesantes en el internet donde a personas cuando les dan así a ciegas estos compuestos pues muchas veces no saben diferenciarlos. O sea, cuando la persona no ve qué es lo que está consumiendo muchas veces confunde el sabor de la coca original con la coca sin azúcar y viceversa. Entonces realmente es que sí saben iguales pero las personas por esta idea de que es que no sabe como el original ya se dejan llevar. El poder de la mente está cabrón, ¿eh? ¿Comerse el día y la noche es pesado o no? No, no es pesado. De hecho, debían de comer sandía en la noche porque la sandía es casi por agua. ¿De dónde salió ese mito? ¿No sabes? No, no sé, ni idea. ¿Qué pinche polo? No, supongo que es por ahí de que, o sea, no sé, comieron los tacos de esquina hace tres días les hizo daño hasta el tercer día y acababan de comer una sandía. Ah, no, lo prefiero de ir para la sandía. Por ahí va el asunto. ¿Qué es la sandía? Gente tonta. No, no, no. ¿Tienen de combinarla con alcohol? No, tampoco. Hay licores de las bebidas de la sandía con... Un coctelito que trae sandía y vodka la chingada. Pero sí se tiene una costumbre real o una creencia en México de que si estás crudo o si vas a tomar alcohol no vayas a tomar porque se te inflan los intestinos. Que de hecho, pues es agua, ¿no? Es agua. Si estás crudo una sandía te vendría bien. Pero el mito real es que los intestinos con la sandía se inflan y pueden explotar. No, no, no. Yo me pregunto de verdad la gente de dónde saca tanta tontería. Ah, es que la sandía me cae pesada en la noche. No, mortal. Huye de ella. Ah, pero sí me voy a echar acá mis churros, mi torta de tamal y mi atole. Eso sí no cae mal en la noche, ¿eh? O sea, ¿qué pedo que es? ¿Cuál es la lógica detrás de todo eso? Pero sí, es un mito bastante difundido en realidad lo de la sandía. Sin embargo, es eso, un mito. O sea, no tiene un fundamento científico. Puedes cenar sandía en la noche perfectamente. Es una fruta súper deliciosa, refrescante. Ahorita en temporadas de calor la verdad es que viene súper bien. O sea, que me estoy ahorita asando, por ejemplo. Una sandía, ¡uh, papi! Acá le pones chilito, le pones su limoncito, un poquito de sal y toda la cosa. ¿A poco no sabe bien deliciosa? La sandía es una de mis frutas favoritas. La verdad sabe bien rica. Es bueno tomar suplementos aunque sea, aunque coma bien. Es bueno tomar suplementos aunque coma bien. Pues no tiene caso. Si comes bien, no tienes por qué tomar los suplementos. Y igual pasa con las vitaminas, ¿eh? Luego lo que estás haciendo es tomar, hacer orina cara. Exacto. ¿Orina cara? Orina cara. Ok. Ah, miren, para la orina te da pierna. Sí. Sí, tomas vitaminas. Muchas de esas vitaminas vienen tan concentradas que no las aprovechas todas. Y se me parece que se han fijado que cuando van al baño huele a vitamina. Sí. Sí. Yo le digo que huele a salchicha. A salchicha bien. Sí, como que me huele al puesto de hot dog. Yo sé que huele como a plástico. Pero hay algunas que inclusive también depende de cada persona y cada otro lobo que sí te recomiendan estas que te dan energía. Bueno, es que ahí va. Y sobre todo cuando vean a alguna persona que... También has dado energía. Una consulta de algún nutriólogo es bueno que les hagan análisis para saber exactamente si tienes deficiencia de tario ahí sí vale la pena. Pero sí nada más por ocurrencias de que hay y me siento cansado voy a tomar las vitaminas que me encontré en el supermercado. No, no. Lo más probable es que vayan a tirar su dinero. Eso es súper importante aclarar. Un suplemento como tal se debe demandar cuando hay una deficiencia de algo para suplir. Aunque en realidad a mí me gusta llamarlos por su nombre correcto que será complemento porque de esa forma le damos el lugar que le corresponde a la alimentación y vemos este tipo de ayudas ergogénicas como un complemento a lo que estamos ingiriendo a través de los alimentos. Y como les digo esa idea de que las vitaminas dan energía no es cierto. O sea, lo que da energía es lo que contiene calorías o sea, la comida. Si quieres energía cómete a lo mejor un arroz con huevito con frijoles una torta con aguacatito con frijolitos una vez más y todo eso. Eso te va a dar energía a una fruta pero realmente vitamina B y todo eso no da energía a eso. Es una cuestión de marketing de placebo. No funciona así. Aunque retomando este punto de los suplementos también depende. Hay unos nutrientes específicos que son muy difíciles de conseguir con pura comida. Por poner un ejemplo tenemos en términos fitness la queratina monohidratada que se encuentra efectivamente en ciertos alimentos sobre todo de origen alimán con las carnes. Pero para llegar a una dosis efectiva de queratina con pura comida tendrías que estar consumiendo alrededor de un kilo de carne diario lo cual en términos económicos y de salud no conviene para nada. Entonces es mejor suplementar con queratina monohidratada. Es mucho más barato es mucho más saludable es mucho más práctico. Otro compuesto es la vitamina D que tenemos el dilema de que la podemos obtener del sol porque la vitamina D es más bien actúa como hormona en el organismo pero está el tema del cáncer de piel. Entonces si nos podemos exponer nada más 10-15 minutos del sol hay personas que no les va a ser suficientes. Tenemos el tema de cáncer de piel como les digo y todo eso y obtenerlo puramente de alimentos también está bastante complicado. Entonces suplementar con vitamina D3 viene bastante bien. Otro tema también es el magnesio que consumirlo a través de pura comida es bastante complicado porque a las personas no les gusta consumir verduras de hoja verde sobre todo como espinacas como kale como lechuga como ese tipo de cuestiones y otro que se me ocurre es el omega 3 o sea en teoría lo podemos obtener de la comida de pescados grasosos de sardinas y de salmón principalmente pero ¿quién carajos le gusta el salmón o las sardinas? ¿o quién tiene la economía para comprar el salmón salvaje de la Alaska que tiene concentraciones adecuadas de vitamina D de omega 3? Pues no ¿o quién le gusta la sardina? Muchas veces les hacen el fuchi la sardina es un super alimento pero que muchas veces a la gente no le gusta y pues en ese tipo de escenarios tenemos que llegar a la suplementación ya con omega 3 así que sí en general Rafa Carvajal tiene toda la razón la comida es la base pero hay ciertos suplementos que en el contexto indicado van a ser la verdad un antes y un después el vino el vino es el mejor antioxidante el mejor no 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 es mejor tomar nuevamente sin procesarlo tomar los arándanos por ejemplo casi todos los que son frutas rojas casi todos tienen antioxidantes si se las pueden consumir mejor así es mucho mejor ¿por qué? porque de todos el vino tiene tiene alcohol y azúcar otra vez el vino el buen vino es hijo este es un mito que desgraciadamente he escuchado de muchos profesionales de la salud sobre todo cardiólogos la industria les vendió la idea de que el vino es un compuesto benéfico pero no el alcohol nunca va a ser benéfico por más divertido delicioso que le puedan llegar a parecer a las personas no por salud nunca tomes alcohol se dice por ahí que el vino tinto es un antioxidante por un compuesto específico llamado resveratrol que es un polifenol con propiedades antioxidantes que se puede encontrar en el vino tinto pero lo que nadie toma en cuenta es que viene en cantidades muy pequeñas no significativas o sea no te va a hacer nada a la salud no viene en cantidades clínicas por ejemplo está científicamente demostrado que tendrías que beber entre 500 a 3000 litros al día de vino para obtener una cantidad clínicamente significativa de resveratrol lo cual es una completa tontería nadie toma esa cantidad no se puede de entrada el alcohol siempre será malo para la salud es un tóxico para el organismo a muchos niveles por más divertido que sea abusar de él no pongas pretextos es un carcinógeno comprobado así como los embutidos pero sobre todo el alcohol es un carcinógeno comprobadísimo así que no si has escuchado por ahí de que una copa de vino al día te protege el corazón ese tipo de sandeces dales un pichzape porque eso no es así aunque sea tu doctor así que tenga como su calvita que no tiene pelito dale a ver no diga mamadas don así dile de mi parte sobre todo si dice que la fruta es mierda dale un zape así en su calva no diga mamadas don es el objetivo principal de los antioxidantes yo como mucho aranda entonces pues ahí por eso pero con chile de loxo entonces puedo seguir comiendo salchicha oye pero si vale lo mismo decir la fruta así el arándano así en granito de la frutita o si es como de fiel loxo y como con chile uy es que esto es buenísimo y va otra vez nuevamente el azúcar es que ahí vale más de lo procesado que es que ya nos empieza generalmente lo que nos venden a ver el pendejo no 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 es por ustedes es cosa que no me gusta la industria de los alimentos y eso que me dedica a eso a todos le ponemos azúcar o todos concentramos el azúcar nuevamente es el azúcar que dice ¿quieres unas papitas? no yo me compré unos este unos arándanos con chile mejor y la broca unos napales con salecita y la broca es que vienen deshidratados si y al vender deshidratados el azúcar se concentra está peor todo el puto mundo que uno diría que es lo contrario no están deshidratados porque ya lo sé que tanto que se le fue el azúcar no no el azúcar no se evapora y se queda entonces si te dicen ¿qué prefieres? ¿un arufles queso o un antioxidante? unos arándanos del ox porque son más no, las rufles no, no sé no sé hay que preguntarle a alguien de nutrición yo pues no sé pensaría que los arándanos pero no se habría que preguntarle es un poco decepcionante el mundo saludable sí, no es que lo que les digo a ver respondiendo la duda que tienen ahí en el podcast en todo su relajo si tuviéramos unas rufles unas sabritas unos doritos unos churumáis o unos arándanos deshidratados yo me iría por los arándanos definitivamente por un lado tenemos el tema de que las papitas pues tienen ahí una mezcla de sales de aceite vegetal de hidratos de carbono pues no de buena calidad y el arándano a pesar de que son altos en azúcar sigue conservando estas propiedades que les hablé del jugo de naranja probablemente son altos en polifenoles en carotenoides en ciertas vitaminas minerales entonces pues tiene el punch por ahí al menos si vas a elegir un snack pues entre esos dos pues yo me iría por los arándanos definitivamente la verdad es que no hay mucho que pensarle digo, no es que una rufles te aporte en algo en realidad digo, están bien chidos a mí me gustan mucho los rufles de queso pero no, pierde contra los arándanos aunque ojo la fruta deshidratada como los arándanos deshidratados pierde contra la fruta entera fresca porque tiene agua simplemente y eso lo cambia todo hablando de los aceites ¿cuál sí recomiendas? es que depende de lo que vayas a hacer por ejemplo si vas a hacer una ensalada vale la pena el aceite este por ejemplo el de oliva ok que es bueno ahí nos podrá completar la información de algún oxiólogo y la bronca con el aceite de oliva es que no aguanta altas temperaturas ok entonces cuando lo fríes digamos arriba de 80 grados celsius cuando empiezan a freír cosas se empiezan a descomponer y empiezan a formar las moléculas que se le conocen como radicales libres las moléculas que te digo que están incompletas y empiezan a querer oxidar cosas bueno, sí que empiezan a querer completarse con cosas de tu ADN o cosas así pues ahí es cuando vienen problemas como el cáncer y todo puta madre yo también cocino con el oliva o sea entonces igual es mito también el de que no el 1, 2, 3 no te preocupes lo que hay es de fijarte es que vas a cocinar si es una ensaladilla se la vas a poner como derecho el aceite de oliva si vas a hacer una fritura como papitas fritas te conviene un aceite que aguante altas temperaturas como puede ser un móvil un cuaica algo así solamente es el que conozco no sé ahí se nos puede asesorar más a alguien que estudia nutrición yo que como ingeniero te puedo decir que no sé el aceite de soya aguante altas temperaturas cositas así aceite de soya puede ser habría que ver qué implicaciones tiene en cuanto ya la hijo desgraciadamente este tema de los aceites vegetales es algo que se ha satanizado mucho pero mucho en tiempos recientes y sobre todo por historias de terror y no con fundamentos científicos o sea cuando se sataniza el aceite vegetal ¿qué dicen? cosas como ah es que eran aceites de motor en el caso del aceite de canola se usaba en motores ah es que es que los aceites se cloran o tiene tal o tiene crotolam o tiene padaluz o sea lo que nos interesa en realidad son los desenlaces clínicos derivados de estudios científicos de alta calidad o sea si agarramos un grupo de personas les damos aceite vegetal controlamos variables de confusión y vemos qué es lo que pasa en el perfil lipídico en el colesterol en todo ese tipo de cosas es lo que no realmente nos importa no importa si viene del anís de satanás o se usó en la máquina no sé en el gusta no es que eso no importa el tema está así hay que darle prioridad a los aceites vegetales no tropicales con eso estás del otro lado o sea básicamente tenemos que evitar aceite de palma y aceite de coco esos son los tropicales si eliges otra cosa aceite vegetal que no sean esos estás del otro lado obviamente va a haber mejores selecciones según tu presupuesto según tu contexto según tus necesidades pero en esencia en general esa va a ser la regla siempre debemos preferir las grasas insaturadas que las grasas saturadas o sea si tenemos un aceite de coco que es alto en grasas saturadas y tenemos otro aceite vegetal no tropical que es alto en grasas insaturadas nos vamos por este si me explico y en general el mejor de lejos es el aceite de oliva y si se puede usar para freír según algunas investigaciones pero principalmente el tema está en que lo mejor es disminuir o eliminar el consumo de aceites en general su verdadero problema es que son muy densos en calorías o sea debemos optar por métodos de preparación de los alimentos que no involucren echarle un chingo de aceite un chingo de manteca a los alimentos porque con eso vamos a engordar o sea básicamente debemos evitar métodos de cocción que involucren echarle un chingo de aceite de un chingo de manteca a los alimentos porque eso contribuye a un superávit energético crónico y por ende es más probable que engordes con sus consecuentes enfermedades la pena el aceite por ejemplo el de oliva ok que es bueno ahí nos podrá completar la información algún oxiólogo y la bronca con el aceite de oliva es que no aguanta altas temperaturas ok entonces cuando fríes digamos arriba de 80 grados celsius cuando empiezas a freír cosas se empiezan a descomponer y empiezan a formar las moléculas que se le conocen como radicales libres las moléculas que te digo que están incompletas y empiezan a querer oxidar cosas bueno empiezan a querer completarse con cosas de tu ADN o cosas así pues ahí es cuando vienen problemas como el cáncer y todo eso puta madre yo también cocino con el oliva o sea entonces igual es mito también el de que no el 1, 2, 3 no mejor uno de oliva lo que hayas de fijarte es que vas a cocinar si es una ensaladita se la vas a poner como derecho el aceite de oliva quiero hacer un breve paréntesis de hecho hubo hace tiempo ya hace como que tendrá dos años le hice un video reaccionando a Rafa Carvajal que muchos se me fueron encima pero al final Rafa aceptó que pues se había basado en la opinión de una experta pero al final esa opinión no tenía un sustento científico real y él básicamente dijo que la manteca de cerdo tenía muchas vitaminas y minerales a lo que yo salí diciendo pues no básicamente no tiene vitaminas y minerales entonces de ahí hubo una controversia y así pero fue un tema que ahí se formó digamos que lo dije de una forma que no me pule salir del personaje entonces me vi como bastante mamón y la gente se me fue encima pero bueno al final Rafa dijo pues admito que pasó esto y todo chido pues a Rafa me terminó dando la razón en ese tema específico de que la manteca no es una fuente extensa de vitaminas y minerales sin embargo creo que el problema fue que como les digo no me puedo salir de personaje cuando hago un video y creo que sueno bastante mamón y no sueno como todo amigable como Rafa entonces por eso suelo caer mal y Rafa suele caer bien fue un tema ahí ríspido que hubo en ese momento también hay que tomar en cuenta que si nos basamos en la métrica del punto de humo que bueno bien para mal es la que se sigue usando más en la actualidad el punto de humo de la manteca de puerco es de alrededor de 185 grados celsius pero para el aceite de oliva extra virgen el punto de humo dependiendo de la variedad de la aceituna varía entre los 160 y los 200 o 205 grados celsius entonces incluso el aceite de oliva extra virgen puede tener incluso más aguante al calor que la misma manteca de hecho hablando específicamente del aceite de oliva refinado tiene un punto de humo todavía más alto que se sitúa en los 230 grados celsius entonces todavía más alto el problema es que la gente escucha refinado que algo sea refinado no lo vuelve en automático malo pero no todos están listos para esta conversación el aceite de oliva refinado también es bueno el que sí tiene un punto de humo alto es el aceite de coco con 232 grados celsius pero también si nos vamos a aceites comúnmente satanizados como el aceite de gerasol el aceite de canola el aceite de gerasol tiene 232 grados celsius también y el aceite de canola 204 grados celsius entonces en general los aceites vegetales tienen un punto de humo bastante alto y en general su perfil de ácidos grasos es mucho mejor que uno de grasas saturadas así que por donde le quieras ver yo no sé por qué carajos se satanizan tanto los aceites vegetales en la actualidad simplemente por narrativas falaces pero no con datos duros científicos cuando se satanizan ese tipo de aceites vegetales generalmente son con estudios pedorros o con estudios mal extrapolados por ejemplo me ha tocado ver por ahí un médico creo que es de Monterrey que les llama aceite de carro pero cuando ves en qué se basan son estudios que agarran los aceites vegetales y un chingo de ciclos de fritura de fritura de fritura pues obviamente si ya tienes el aceite bien negro bien quemadote y lo usaste 30, 50 veces pues va a tener compuestos negativos pero en un esquema de consumo en casa donde lo usas un poquito para que no se peguen los huevos al sartén y todo eso no pasa absolutamente y solo lo vas a usar una vez o sea básicamente está mal extrapolada la información por eso es importante leer los estudios y comprenderlos y aterrizarlos a la práctica y el aceite de coco es mito porque ese es nuevo entró apenas habría que ver las temperaturas creo que se aguantan las temperaturas también imagínate unos pechicharrones así sacaron las sacaron como competencia o no como competencia para alternativa para las personas veganas que no pueden consumir más que se manteca eso lo sacaron como alternativo el problema con el aceite de coco como les digo es que es galto en grasas saturadas y puede subir el LDL el colesterol malo lo que es un factor causal de enfermedad cardiovascular a ver si comparamos el aceite de coco con otras grasas saturadas como la manteca de cerdo o la mantequilla sube menos el colesterol LDL porque es una cadena corta de ácidos grasos pero es mejor las grasas insaturadas como los aceites vegetales pero también como el aguacate como las nueces este tipo de grasas son las que debemos darles mayor prioridad o sea no es que no puedas consumir manteca y que si comes un poco de mantequilla te va a explotar el corazón y te va a dar acá un infarto y te va a ir chueco el brazo y vas a hacer así no en mayor proporción las grasas insaturadas y en menor proporción las saturadas sé que están muy buenas y toda la cosa unos fricolitos con manteca una pasta con mantequilla hijo que rico sabe pero contrólalo pero también aquí le crees ¿no? porque voy a googlear este ¿qué pedo? ¿qué uso para cocinarme un huevo? este y me van a poner el pinche el 1, 2, 3 ¿no? o el otro es que a lo mejor lo que dijiste si hay gente que ya cayó en el adeo ya la credibilidad se fue por la coladera es que sí sí es difícil este sobre todo porque se ponen bate y ponen reconocimientos atrás y la gente ya piensa que son profesionales y te ponen una presentación en powerpoint y en culera ¿no? pues dicen soy doctor y ya cuándo que el 1, 2, 3 es muy bueno para el corazón ¿y ya te la creíste? yo pienso que hay gente que ya también como que se ha ganado su prestigio ¿no? por ejemplo como Arias Terrón ah gracias Rafita como que es una persona que siempre usa evidencia científica pues sí una persona como que puedes confiar muchas gracias Rafa la verdad es que en un futuro si me animo a hacer mi podcast y todo eso ten por seguro que te voy a invitar y por si no has entendido lo tengo que decir así Rafa es de los pocos divulgadores que puedo recomendar en TikTok sobre todo porque ahí es una cuestión que hijo sale en cada personaje que ya los he expuesto por aquí en múltiples ocasiones pero es de los pocos divulgadores en TikTok que puedo recomendar ahí está eh para que luego no me anden diciendo que nada más ando fundando charlatanes y me la paso peleando con todos y me la paso criticando y ahí como llorando pues no ya le estoy recomendando a alguien de valor y sobre el aceite 1, 2, 3 que se usa en todos lados con bañapelos y así que estaban mencionando por ahí es aceite de canola y de girasol si no le falla la memoria estos dos compuestos en general en realidad no hay nada de malo con ellos se pueden usar sin problemas pero si hay un ingrediente controversial en el aceite 1, 2, 3 sería el TBHQ porque hay investigaciones por ahí que no son concluyentes son débiles pero aún así nos dicen que podría causar cáncer en altas cantidades pero como digo puede ser bagnino en altas cantidades la dosis hace al veneno aunque no tenemos bien establecido todavía el vínculo entre TBHQ y cáncer no tenemos por ahí una dosis como bien establecida pero bueno en general si consumes muchos productos con TBHQ le de los ingredientes sería buena idea bajarle a su consumo y nada más pues por ahí uno que otro ok tú igual dirías que es el peor aceite o sea de girasol cánola estoy sincero Chris me vale verga ok pues sí se me amaron ok tú igual dirías que es el peor aceite o sea de girasol cánola ah no sé no sé nunca me puso no sé como no es mi día de trabajo nunca he trabajado mucho con aceites no te parece pero dime si te digo la verdad me vale verga te soy sincero pero sincero Chris aviéntate uno te soy sincero Chris me vale verga ¿en serio? sí te soy sincero Chris me vale verga pues ahí vine yo sabía que Rapita no podía decir tanta grosería él no es digo yo si soy acá barrio y le entro acá a las groserías pero se escuchó muy raro que Rafa le dijera así obviamente le editaron ahí y bueno para contestar esta pregunta ya con esto quiero ir cerrando en general el aceite que más puedo recomendar como nutriólogo es como les digo el aceite de oliva sobre todo si viene prensado en frío y nos ponemos así como desde unas perspectivas 100% nutricional ese tipo de aceite extra virgen prensado en frío que venga en una botella oscura va a ser la mejor elección que podamos elegir pero el peor es que es muy caro la raza no tiene dinero como les digo así que tendremos que optar en la mayoría de las personas en otras opciones por ejemplo aceite de canola si no te queda de otra o sobre todo el aceite de cártamo pero ojo que sea de alto oleico tiene un perfil de grasas digamos parecido al aceite de oliva entonces pues es relativamente económico y para la raza que le echa agua el shampoo y todo eso podría ser una buena alternativa pero si tienes tu barito y toda la cosa no dudes en invertir en aguacate aceite de oliva nueces y ese tipo de grasas que son saludables realmente pero bueno familia eso fue todo por el momento ahí la vamos a dejar porque la verdad es que ya me quiero ir a cenar unos taquitos ya me dio hambre que con ciertos ajustes es una de las comidas más completas que puedes consumir ahorita que estoy hablando de los taquitos y no lo digo yo lo dice la ciencia bueno sobre todo es algo que digo yo pero también lo puedo justificar con la ciencia algún día les salió un análisis de los tacos ¿a poco no sería interesante como de repente analizar nutricionalmente a los tacos al pasto a los tacos de barbacoa a los tacos de suadero y así sucesivamente estaría bastante interesante dale like y comenta si te gustaría bien familia es supuesto por el momento espero que les haya gustado este video te invito a comentar el siguiente emoji si llegaste hasta el final si quieres conocer mis suplementos basados en ciencia ingresa a connutrition.com.mx el enlace lo puedes encontrar aquí en la descripción así como el correo de las sociedades fitness para llevar tu físico al siguiente nivel pero bueno nos estamos viendo en los siguientes videos y recuerden siempre no brain no gain bienvenidos a la familia ¡Gracias!